Me salí de pescador Me metí de constructor Y me traen de cuesta abajo Y hoy gasté lo que pasó Que traiganme cemento, que se acabó la cal Que traigan más arena porque ya voy a enjarrar Que traiganme más clavos, que se quebró el martillo Que traigan más ladrillos, que no voy a terminar Que la cimbra se cayó Llega el día de la raya Para mí no queda nada No voy a terminar Música 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 Música